Segundo contertulio, Jacobo Grimber, mexicano del 46, doctor en ciencias fisiológicas por la Universidad Autónoma de México, profesor titular de psicología en la misma universidad, director general del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia de México y autor de 36 libros, casi casi deberíamos decir 37 porque está a punto de aparecer, tenemos allí la portada, Pachita, un libro sobre el chamanismo mexicano. Bueno, Jacobo Grimber estuvo aquí en el programa dedicado al holismo y casi no pudo hablar por culpa del bueno de André Malví, el sabio mutante del mundo por Montera que aquel día acaparó la conversación y no dejó abrir el pico a casi nadie. Vamos a ver si hoy tienes más suerte, Jacobo. Este programa nace de una comida, tú lo sabes tan bien como yo. Era una comida en el curso de la cual nos contaste a mí, a Félix Gracia, a Luis Maggi, a José Antonio Campoy, a Isidro Palacios y algún otro miembro de la redacción de la revista Más Allá y también de la tertulia de El Mundo por Montera, nos contaste, decía, el experimento, experimento culminado con éxito que poco tiempo antes y a propósito de los modos y maneras de la comunicación directa sin intervención del lenguaje entre cerebros habíais llevado a cabo en México. ¿Podrías explicar ese experimento y sus consecuencias al resto de los contertulios y a todos nuestros espectadores? ¿Cómo no? Bueno, el experimento lo que intentó fue ver si existían interacciones directas cerebro a cerebro. Como tú dijiste, sin el uso de la palabra, sin el uso de movimientos, sin el uso de sonidos. Entonces, lo que hicimos fue construir una cámara sonoamortiguada. Esto es una cámara que amortigua la entrada del sonido del exterior. Una cámara también visualmente opaca. Trabajamos a oscuras totalmente. Y electromagnéticamente aislada, de tal forma que impide la entrada de ondas electromagnéticas. En esta cámara invitamos a una serie de parejas, siempre trabajábamos con parejas, a sentarse cómodamente, cerrar los ojos, no hablar, no tocarse. Y en esta situación de ausencia de estimulación, lo único que existía era la presencia del uno y del otro. Más tarde o más temprano, lo que estas dos gentes empezaban a sentir era precisamente esto, la presencia del uno y del otro, hasta que llegó un momento en el que la sensación de la mayoría de ellos era que estaban en contacto directo. Un poco difícil definir lo que sería el contacto directo. Se sentían uno al otro, sin necesidad de utilizar lenguaje. En ese momento, uno de los dos fue invitado a pasar a otra cámara, que también habíamos construido de antemano, con las mismas características. Esto es aislada, son amortiguada y electromagnéticamente blindada de la primera. De tal forma, y esto es muy importante, que no había posibilidad de que ondas electromagnéticas pasaran de una cámara a la otra, por lo menos de ciertas frecuencias. En esta situación, les invitamos a permanecer en comunicación, a seguir sintiendo la presencia uno del otro. El que se quedó en la cámara original fue estimulado. Se le aplicaron una serie de destellos y registrada su actividad provocada ante los destellos, lo que llamamos un potencial provocado. Un potencial provocado, pues, es la respuesta de la corteza ante el estímulo. Es una respuesta muy conocida. Y, simultáneamente, estábamos registrando la actividad cerebral de la otra persona que no fue estimulada, que no sabía que su compañero estaba siendo estimulado. Y lo que observamos es que cuando aparecía un potencial provocado en la persona estimulada, en la otra persona también aparecía un potencial que era sincrónico con la aparición del estímulo, con la presentación del estímulo. A esto le llamamos potencial transferido o potencial de transferencia. Y lo que está indicando es que un cerebro, de alguna forma, estableció contacto con el otro cerebro en forma directa. Y lo que le sucedió al primer cerebro tuvo repercusión en el segundo cerebro, sin que necesariamente mediara la conciencia. Por lo menos en nuestros sujetos, al preguntarles, por ejemplo, a aquellos que habían tenido su potencial transferido, ¿sentiste algo? ¿Supiste lo que pasó con tu compañero? Decían, bueno, creo que algo sucedió, pero no estoy seguro. O sea, no había necesidad de que el evento fuera consciente para que sucediera, para que el cerebro lo registrase. Ahora, ¿qué consecuencias? ¿Cuáles son amplísimas? Porque en primer lugar nos está diciendo que el límite de la actividad cerebral no es el cráneo, ni siquiera la estructura cerebral, sino que hay un nivel de actividad cerebral que, por así decirlo, trasciende la misma estructura. Y esto se puede explicar de muchas formas, como dijo antes el profesor Delgado, lo importante en el cerebro son las interacciones interneuronales. Esto es lo que da la inteligencia, lo que da la capacidad cognitiva, etcétera, etcétera. Se puede asumir que como resultado de una serie enorme de interacciones entre los elementos neuronales, se creen campos de interacciones. Y estos campos de interacciones, que nosotros les llamamos los campos neuronales, puedan no estar, y de acuerdo a nuestro experimento, limitados por la estructura cerebral, sino que afecten la estructura del espacio y sean medios de transmisión de cerebro a cerebro. Ahora, esto indica que cada uno de nosotros está interactuando todo el tiempo, sin que lo sepamos, sin que necesariamente tengamos conciencia de ello, entre nosotros. Existen interacciones, de tal forma que, así como hay una red de interacciones interneuronales, podemos suponer la existencia de una red de interacciones intercerebrales. Y esto permitiría asumir la posibilidad de la existencia de un organismo que surja de estas interacciones intersebrales. Un organismo, ¿qué quiere decir un organismo? Un nivel de actividad que nos trascienda como individuos, del cual formamos parte y muy probablemente el que nos está afectando y estamos afectando. Lo que podría ser quizá la base estructural o fisiológica ya, de la nueva fisiología de la conciencia planetaria, de un estado de conciencia que nos incluye, que estamos alimentando continuamente y que definitivamente nos está afectando. Porque podríamos decir, bueno, esta red de interacciones intercerebrales, de alguna manera, como muestra el experimento, está afectando nuestra actividad cerebral. Por lo tanto, estamos recibiendo información de esta red. Yo le llamo el hipercampo, por darle un nombre a esta red de interacciones. Me da vueltas, no la cabeza, sino el cerebro, después de oírte, a ver si consigo moderar el resto del programa. Tercer contertulio, José Álvaro Calle, que es muchas cosas. Es físico, o ha sido ingeniero, médico y psicólogo. Ejerció la enseñanza en las facultades de ciencias y de medicina de la Universidad Complutense y actualmente trabaja en un centro médico especializado en patología de la comunicación y es consejero de una empresa privada dedicada a la investigación y explotación de la inteligencia artificial. José Álvaro, ¿en qué medida el impacto de un hecho en un individuo puede modificar drásticamente su personalidad sin que su cerebro sufra ninguna modificación fisiológica? Bien. Después de la explicación que ha hecho Jacobo Grimberg, creo que me facilitará esa explicación lo que quiero yo añadir para justificar la respuesta a la pregunta. Debemos hablar efectivamente de actividad cerebral y actividad mental. No de una manera dualista, tampoco yo diría de una manera casi unívoca, pero en todo caso de una manera desconocida, en lo que no cabe duda es que hay una interacción mente-cerebro que ya nadie discute. Hay una actividad química en el cerebro, hay una actividad electromagnética, y hay una actividad, que es la actividad mental, que naturalmente hay que tener muy en cuenta y que es la que, en definitiva, en muchas ocasiones, puede justificar lo que decía Jacobo Grimberg, no entendiéndola como una entidad, como un ente separado, sino como una realidad más. Entonces, ¿puede un hecho importante variar la personalidad? Bueno, yo diría que la pregunta es muy buena porque no tiene por qué aparentemente o inmediatamente modificarse para nada la estructura biofísica y bioquímica del cerebro y, sin embargo, cambiar radicalmente la personalidad. Voy a poner un caso concreto para aclarar ideas. Una persona ha sido entrenada maravillosamente de forma que toda su actividad cerebral sea perfecta y, además, ha mantenido una alimentación perfecta y se ha desarrollado un ambiente sociocultural también maravilloso. Y, un día, con la voz más armoniosa y angelical, incluso yo creo que se le podría decir, como en el chiste por Sevillanas, se le podría decir, mira, tu familia ha perecido abrasada en un incendio. Eso es suficiente para trastornar absolutamente el comportamiento en adelante de esa persona si no estaba preparada su personalidad para resistir tal envite y yo diría que eso no tiene nada que ver con la estructura biológica o psicobiológica de la persona. En definitiva, creo que un hecho puede cambiar radicalmente la personalidad y, sin embargo, en principio, no afectar para nada esa estructura biológica. Ahora bien, lo que sí va a pasar es que como hay una interacción entre la actividad mental y la actividad cerebral va a repercutir ese impacto vía mental en el resto de la persona, se va a alterar la bioquímica, va a cambiar toda su actividad endocrina, cardiovascular, todo. Las defensas le van a disminuir a esa persona y, en definitiva, esa persona tiene tantas más posibilidades en resistir esos embates duros de la vida cuanto que esté mejor preparado mentalmente. Y, ya para terminar, quisiera añadir algo que suena un poco a broma, pero corroborando lo que dice Jacobo Grimberg. Cuando terminemos esta emisión, yo propondría a todos los que estamos aquí y a todos los que nos escuchan que meditaran si nos llevamos a casa cada uno de nosotros, nuestra mente, o nos la dejamos aquí, o continúa aquí de alguna forma y en nuestra casa también. Porque este es un problema realmente, yo creo, interesante desde el punto de vista científico y al mismo tiempo filosófico. ¿Se quedan aquí nuestras mentes? ¿No las llevamos? ¿Están aquí y allí? Oye, dímelo. ¿Se quedan aquí nuestras mentes o nos las llevamos? Yo diría, hablando con toda... Con mucha brevedad. Con toda brevedad, que se queda aquí y se queda allí. O sea, realmente que permanece en todos los sitios. Cuarto contertulio y miembro habitual del Mundo por Montera, no voy a presentarlo, Antonio Escotado. Antonio, los frenólogos que con el italiano lombroso a la cabeza tuvieron bastante predicamento científico durante el siglo pasado y parte del XX, adscribían las funciones espirituales a zonas concretas de la geografía del cerebro, estableciendo así una especie de topografía tangible del espíritu y encauzando éste a través de un mecanicismo y de un determinismo prácticamente absolutos. Con ello, liquidaban el libre albedrío. Hegel, en la fenomenología del espíritu, sostenía lo contrario, la imposibilidad de localizar el espíritu. Es el espíritu el que crea el cerebro y no al revés. Me gustaría que te explayaras un poco sobre estas nociones. Bueno, nos hemos reunido aquí a tratar un tema, como antes comentábamos, atroz. La piel es esencial para la supervivencia, pero aquí estamos hablando de lo que permite hablar, de la fuente del sentir. Aquí hablamos de aquello que permite tener conciencia y autoconciencia. En esa medida entiendo que para empezar aquí, aún más que en la física subatómica, es donde se aplica el principio de indeterminación. Las paradojas del contenido y el continente, de la condición y de lo condicionado, de lo ínfimo y de lo supremo, cuando intentamos aplicar el principio de causalidad, por ejemplo, decimos el sistema límbico es el origen o la localización de las emociones o de ciertas emociones. ¿Hasta qué punto esto se distingue de decir que la forma de la uva determina el sabor del vino? Yo diría que la forma de la uva y el sabor del vino están conectadas, pero que al mismo tiempo son determinaciones libres en sí. Esto es extremadamente complejo. A mi juicio, la investigación que se permite tomar como objeto el cerebro, comprendiendo el cerebro como un órgano de extraordinaria complejidad, es el momento en el cual aquello que habla y siente, el espíritu, busca una imagen exterior para sí mismo. En el momento en que busca una imagen exterior para sí mismo, no tiene más remedio que plantearse como cosa, es decir, como elemento fijo, como medio y en esa misma medida como órgano, porque eso es lo que significa órgano, instrumento. En su formulación originaria el espíritu se pretende lo contrario, es decir, fin en sí, pura relación, algo irretenible y fluido. Lo que resulta de la conexión entre este esfuerzo del espíritu por darse una imagen exterior y lo que el propio espíritu es, es que deja de ser pensamiento, sentimiento, inteligencia para plantearse como algo que tiene pensamiento, sentimiento e inteligencia. Es decir, se expone a sí mismo como facultad en vez de exponerse a sí mismo como naturaleza. entiendo que es un tema donde normalmente nos desorienta la complejidad y sin embargo deberíamos atenernos a la sutileza. ¿Por qué es la sutileza el contenido de este asunto? En la medida en que las intervenciones previas de los contertulios son tan excelentes yo no querría con la mía interrumpir la fluidez de este diálogo. Vamos a ver si tampoco nuestro quinto contertulio la interrumpe. Se trata de otro miembro habitual del mundo por Monteras el psiquiatra José María Poveda. José María, hace un mes yo acababa de regresar de Oriente tú viniste a cenar a casa estaba también Antonio Escotado y yo os dije que para mí Oriente era algo así como la Virgen de Lourdes para los tuyidos que llegaba allí y en cuanto colocaba el pie en el aeropuerto de cualquier país oriental inmediatamente todos mis males todas mis preocupaciones todas mis negras todas mis dolencias desaparecían como por arte de encantamiento y que no me lo podía explicar me lo explicaría si hubieran transcurrido dos o tres o cuatro días desde mi llegada pero simplemente al llegar en el mismo instante me parecía bastante extraño entonces tú me dijiste algo que me inquietó y que yo ahora te voy a lanzar me dijiste bueno Fernando es que tú trabajas sobre todo con el hemisferio derecho del cerebro y en Oriente también tiene más peso en su vida en su historia en su cultura en su civilización el hemisferio derecho que el izquierdo después de eso yo casi casi me hubiera quitado el hemisferio izquierdo y me hubiera quitado es este que tengo en las manos ¿qué me querías decir con esta afirmación? bueno bien pues efectivamente una afirmación que era como un mapa para el territorio que es el cerebro y un intento de explicación para ello efectivamente el cerebro como han apuntado las personas que anteriormente han hablado es de una complejidad asombrosa el número de neuronas pues sería no mucho pues muchísimo cifras de decir bueno se imagina usted la plaza de Tiananmen llena de chinos bueno pues un millón de plazas de Tiananmen llena de chinos tenemos dentro de la cabeza si nos ponemos a contar las neuronas cosa que casi no cabe en la cabeza entonces para explicar cómo funciona el cerebro seríamos capaces de monitorizar a millones de chinos en sus interacciones y hacernos otro mapa de lo que realmente supone la acción de millones de chinos en interacción bueno eso es lo que pretendía el sistema comunista pero parece que han fracasado es complicadísimo entonces lo que te comentaba al hablar de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho es que esto es un modelo de una manera de hablar un mapa para el territorio del cerebro que puede ser además pues muy matizado pero una idea que comprobamos en una serie de experimentos en California hace una serie de años en los que estaban pues Sperry Gazzaniga Gallin una serie Orstein sobre quienes ha escrito pues el propio Calle pues ha escrito sobre ello en el libro que hay de sistemas nerviosos y sistemas de información la idea fue que relajábamos a una persona que estaba con un sistema de electroencefalografía colocado y sobre una posición de reposo en el que producía pues ondas básicamente alfa generalizadas le decíamos póngase usted ahora a pensar que escribe una carta entonces en ese momento la parte izquierda y cierta parte de la parte izquierda del cerebro se desincronizaba entraba en unos ritmos más rápidos que evidenciaban acción en el cerebro izquierdo en ese momento pero si a esa misma persona y estamos hablando de diestros se le pedía imagínese usted que es como un arquitecto que está diseñando castillos en el aire tarea que en vez de ser de escribir irracional era una tarea visuoespacial en ese momento la parte que se desincronizaba era la parte derecha entonces con esto queríamos decir que no se puede hablar de un localizacionismo a lo vasto pero que lo que encontramos es que las partes que se ponían a trabajar eran distintas según la tarea entonces a partir de ahí se han extrapolado una serie de ideas que es decir ah entonces el hemisferio izquierdo podría ser un modo de procesar la información que utiliza coordenadas verbales de secuencia temporal lineal o sea el pensar en el tiempo del reloj sería típico de hemisferio izquierdo que sería algo muy verbal mientras que el hemisferio derecho se manejaría en la realidad con visualizaciones flases un tiempo circular más bien estados de ánimo no verbalizables fácilmente entonces en este sentido se quiere decir que para un europeo cuando uno llega a oriente está todo como tan difícil de cosificar o de codificar a bote pronto de ponerle la palabra que ya el hemisferio izquierdo se desconecta automáticamente la idea entonces es que el paradigma este del lado izquierdo analítico crítico masculino activo occidental en oposición a un lado derecho pasivo femenino más capaz de recibir es un paradigma que nos sirve en ocasiones para explicar por ejemplo al grupo de Milton Erickson le sirve para explicar la hipnosis dicen en realidad hipnotizar a alguien es dejarle tranquilo a su hemisferio izquierdo crítico y tal dándole un cuanto de razón como a los locos entonces cuando te hipnotizan te dicen le pesa a usted no sé qué pues claro que le pesa siempre me pesa y si pacificas al hemisferio izquierdo pasas al hemisferio derecho de la persona y ya puedes hacer un trabajo de hipnosis para explicar incluso la creatividad según Sperry y Gazzaniga lo que dicen un señor es tanto más creativo cuando sepa conectar el hemisferio izquierdo el verbal con el derecho y entonces en la medida en que él haga síntesis de estos dos modos de la realidad hacer esa síntesis es estar en una frontera que es lo primero cuando uno cambia de situación pues entonces tiene que ser un campo para la creatividad y esto lo explicaban a base de conexiones de ambos hemisferios poniendo en relación cosas que no estaban en relación antes y este paradigma sirve finalmente para explicar cosas tan simpáticas como el propio chiste según lo cual el chiste sería como la conexión de dos procesos de la propia realidad que cuando se ponen en contacto al ver su punto de contacto se produce una fusión de dos campos que crean humor o que llaman la atención porque son dos campos que en sí son consistentes pero cuando se ponen juntos se disloca la cosa quiero decir dos códigos esta es la teoría de Arthur Gessler en un libro muy bonito se llama el acto de la creación de act of creation entonces dice si el chiste este de que había un señor jugando en la cárcel con sus carceleros a las cartas los carceleros es un chiste alemán malísimo por cierto entonces está jugando a las cartas con los carceleros los carceleros al ver que este hombre les hacía trampas le dieron una pata en el culo y lo echaron fuera de la cárcel son dos líneas consistentes de pensamiento pero cuando se ponen juntas pretenden justificar la gracia lo que se llamaba la ruptura de sistema en cierto modo esto es bueno entonces tengo que llegar a la conclusión de que yo soy oriental femenino y de derechas sexto con tertulia o mejor dicho con tertulia Dominique Ovie francesa de origen y española por vocación un personaje casi mitológico para quienes desde hace varias décadas nos interesamos por el esoterismo por el pensamiento mágico por las religiones esotéricas y por las tradiciones iniciáticas es imposible comprimir la vida y la obra de Dominique en unos instantes de presentación del mundo por Montera Dominique ella ha hecho de todo en la vida ha escrito novelas ha interesado por la tauromaquia intervino en la resistencia francesa un buen día se instaló en España hace ya casi medio siglo se instaló en el litoral almeriense en el litoral de Mojácar de Carbonera de Aguavarga se dedicó allí a la promoción del turismo y se dedicó sobre todo después de una lectura traumática del Quijote en 1951 a investigar en la estructura talmúdica y cabalística de la obra de Cervantes y desde allí poco a poco llegó a desembolcar respondiendo siempre a la lectura del Quijote en este libro monumental la cara oculta la cara escondida del cerebro en dos volúmenes que ha aparecido hace pocos meses en Francia y que ha tenido una enorme repercusión en los medios culturales franceses y pienso que dentro de poco lo tendrá también en los españoles Dominique tu libro busca el camino de lo que en la Bhagavad Gita de la religión hinduista se llama conocimiento esencial dice Krishna a Arjuna en el versículo segundo del canto séptimo de la Bhagavad Gita voy a revelarte sin omitir ni olvidar nada el conocimiento esencial lo que en sánscrito se llama Vinyana cuando lo hayas recibido no te quedará nada más por aprender en este mundo esto lo dices en la primera página en la página 20 del segundo volumen explicas que el conocimiento la gnosis la iniciación consiste en tener la tet dan la tet la cabeza con mayúscula en la cabeza con minúscula tal y como lo señala un proverbio hebreo a propósito del sabio me gustaría que aclararas un poco en la medida de lo posible este Gali Matías y también que relación guarda todo ello con la cara oculta del cerebro pues he sido muy emocionada de oír hablar español con tanta perfección y debo excusarme porque yo hablo un español de campesina el bueno ese es el bueno Dominique espero que sea el bueno pero me perdonarán todos los errores en francés sería muchísimo más inteligente que en español pero el corazón como tú decías es muy hispanizado pero en francés no se puede escribir entonces voy a buscar he sido muy emocionada por sus intervenciones a todos porque me han colocado sin haberlo previsto en la misma situación que está usted aclarando ¿cuál es? pues Dominique aquí nos tratamos todos de tú como en carbonera perdón es que el tú es muy difícil pero con muchísimo gusto voy a dar del tú al señor Delgado que tiene pariente en carbonera que nos están oyendo entonces me ha emocionado cuando tú hablaste de la felicidad me ha emocionado cuando usted cuando tú hablaste de esta esta vida interior en la cual nosotros seríamos neuronas me ha emocionado mucho su participación pero no voy a precisar ¿por qué? porque no soy capaz en español me interesó su subtilidad y me ha emocionado muchísimo su intervención con la izquierda y el derecho ¿por qué? porque la primera cosa que enseña Krishna pero que también enseña el Talmud y que enseña cualquier tradición y que la vamos a repartir simbólicamente entre nosotros es que el cerebro su primera aplicatura es de ser con dos hemisferos lo que decía usted el de derecha y el de izquierda pues esta noción que están poniendo tanta pregunta a los científicos las tradiciones la conocen perfectamente y le voy a decir cómo para que vean que no voy por opiniones sino por pruebas ¿conocen usted la noción de yin yang? lo tiene usted en la camisa el yin lo tiene tú en la camisa si, si está aquí el yin el yang es la izquierda y la derecha vista por los chinos yo lo llevo colgado del cuello lo vista por los chinos pero como lo ven los chinos es muy importante ven la relación izquierda derecha en su sinergia complementaria e inversada entonces es una manera de sobrever la relación izquierda derecha en su funcionamiento en general si usted consulta la cosmología más deana verán aparecer dos palabras que dicen exactamente lo mismo que es getic y menoc el getic es el estado mental que corresponde al espíritu izquierdo derecho y el menoc es el motor si usted toma el pensamiento mexicano de los sius tienen una noción fabulosa para los antropólogos que es el tonal y el nahual el tonal es la parte exterior espacial y el nahual es la parte informativa del motor el tonal es lo nombrable con palabras el tonal soy yo y el nahual es mi cerebro dentro de mi cerebro el nahual es la parte motor la que tiene el lenguaje y el tonal es la otra y se puede seguir en muchas cosas porque el tonal y el nahual al final son los cromosomos al final los nahual son los cromosomos pero quiero decir que como el mundo de lo posible lleno de posibilidades pero la noción si las tradiciones conocen también la izquierda y la derecha no es por haberlo visto como ustedes en el el escape así no 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 lo han observado y lo han observado en su funcionamiento y no solamente hay el tonal y el nahual pero hay muchas otras cosas en la cabala y en el sufí dicen con muchísima precisión la izquierda y la derecha es decir que la noción de orientación de simetría izquierda y derecha en las religiones resveladas en la gnosis judía cristiana islámica la noción la noción va directamente no con y no con interpretación funcional sino directo a la noción izquierda y derecha y si ustedes leían el SOAR el SOAR es un tratado concreto de cómo funciona en sinergia la izquierda y la derecha por eso cuando ustedes cuando tú decías y tú que en India se nota una sensibilidad especial no es porque son más de izquierda o más de derecha en el cerebro es porque dan toda facilidad a la sinergia y a la dirección porque la dirección es muy importante no se va del tonal al nahual se va del nahual al tonal por eso las informaciones que son en el cerebro motor condicionan nuestra comprensión en el cerebro espacial y las tradiciones dicen que no se debe separar y hay un chiste ya que tú hablas de chiste chino que yo lo me gusta mucho es un monje tú no eres monje frustrado si un poco entonces un monje que no es frustrado está cogiendo una berenjena en el jardín y otro monje lo mira y le dice tú coges muy bien esta pero ¿cómo haces para coger la otra? y el tío se levanta y lo mira con sorpresa entonces el monje que ha hecho la observación toma el instrumento del otro y coge una flor y el otro le dice sí coges tú muy bien la flor pero ¿cómo tú harías para coger el fruto? y un tercero monje que viene dice señor hay que coger la flor y la fruta y saber coger los dos no en el mismo tiempo sino cada uno siguiendo el otro y eso es la gran noción del dentro y del fuera que es una noción esotérica que parece tan difícil y que no lo es es que nosotros cuando tenemos una impresión o una información en el cerebro izquierdo motor inmediatamente se trasloca y se convierte en una sensación espacial tal como se convierte en la en la en los cromosomos el ADN que se convierte en proteína hay una transformación del universo verbal lineal en un universo espacial que eso es el milagro ahora es una técnica para memorizar que enseñaban en algunos sitios si uno coge palabras de hemisferio izquierdo y las ve les es más fácil luego recordarlas eso es verdad para los japoneses pero no creo que sea verdad por ejemplo por los hebraicos para nosotros porque los japoneses y los chinos y los indios son regiones de la esfera es que antes de hablar de esto me habría gustado precisar una cosa para ti pues venga precisa y así Jacobo contesta es que la gran noción esotérica ya que yo no soy científica no me pueden contradecir tengo suerte la gran noción cabalística y sufi y gnóstica es la siguiente el universo es un cerebro pero el universo del cual nosotros vivimos es nada más que la mitad de este cerebro la parte espacial la larga como decía usted es decir la parte material por eso es material por eso hay todos los mecanismos que conocemos y en este universo detrás de él hay la mitad que falta la mitad verbal existe en la cabala sería es una noción muy clara en en gnosis bíblica porque se llama el príncipe de la cara el que manda ahí que no es Dios ni el creador es la otra parte del cerebro en este son nociones esotéricas no son nociones científicas aunque hoy la ciencia va muy cerca porque el concepto antrópico no sé dónde está aquí si no es muy cerca los científicos son al borde de decir lo mismo dicen los historios históricos que en este universo lo que da la forma es el concepto de creación y dentro de este universo todo es cerebro los ciclos son todos cerebros entonces la vida la tierra es un cerebro y la vida es un cerebro pero cuidado de la vida vemos nada más que una parte la parte visible el hemisfero espacial y el otro no lo vemos pero es el que comunica entonces si don Juan por ejemplo dice la otra vida me vienen a mirar te vienen a mirar claro porque hay muchas formas de vida que son formas de conciencias que existen en el universo y que participen a la vida y nosotros la podemos seguir vivir entonces el concepto iniciático es interesante hoy por esta razón que viene dar todo lo que prometía la bagarreta no una ciencia objetiva sino una manera global de pensar la ciencia y de integrarla a una una síntesis prefabricada porque hoy si poníamos los científicos con la obligación de hacer su síntesis se darían muchos dolores de cabeza y creo que nadie lo puede hacer porque yo he hecho un estudio que lo hablo en mi libro de todas las tentativas oficiales del mundo desde 1950 que son 40 años ya para buscar la síntesis y no hay manera no hay manera porque la síntesis no es necesario hacerla preexiste y está confiada a todas las tradiciones y lo que a mí me emociona y eso lo quiero decir porque soy cabezona es que es formidable de ver la ciencia y todas las religiones todos los mitos todas las tribus la más mínima tribu de India o de África saber lo mismo a condición de saber de qué hablamos si hablamos del cerebro como organización donde la función se impone en la estructura encontramos que en el mundo no hay que pelear el mundo entero en muchos idiomas en muchas formas de cultura en muchas expresiones rituales simbólicas objetivas dice lo mismo pero hay que buscar los puntos en los cuales esta opinión se hace por ejemplo hablándote a ti de la vida te he dado un punto de unión pero por la felicidad del señor Delgado se podía decir la misma cosa la felicidad es cuando un cerebro funciona bien Dominique me permites que te interrumpa porque se nos está yendo el programa entero eres casi peor que André Malví yo creo que en vez de seguir el camino de la felicidad vamos a seguir el camino que habías señalado en tu interpelación a Jacobo y luego el profesor Rodríguez Delgado Jacobo Grimm y luego a todos más brevedad de las intervenciones porque se nos va el programa perdóname que no me he dado cuenta no te preocupes pasa siempre bueno ha sido muy interesante escucharlos y yo estoy de acuerdo con Dominique lo importante es la sinergia y yo quisiera relatarles un experimento que hicimos en México que está íntimamente ligado con algunas de las cosas que se han hablado durante varios años estuvimos registrando la actividad del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo y lo que hicimos fue un programa con una computadora un ordenador en donde la computadora recibía la información de ambos hemisferios la comparaba entre sí y dependiendo del resultado de la comparación daba una serie de señales a los sujetos por ejemplo si las formas de onda de los dos hemisferios eran muy parecidas la computadora daba un tono muy grave un sonido grave si las formas empezaban a ser diferentes las formas electroencefalográficas daba un sonido agudo de tal forma que el sujeto podía conocer a través de un sistema de retroalimentación sonoro el estado de su unificación interemisférica y además y además aprender a modificar las relaciones interemisféricas podía por ejemplo decidir incrementar la correlación interemisférica yéndose hacia los sonidos graves o decidir incrementar la diferencia la lateralización yéndose hacia los sonidos agudos esto lo repetimos en más de 30 sujetos durante 3 o 4 años porque lo que queríamos saber es cuál era la experiencia de la unificación o sea que es lo que sucedía con la la psicología del sujeto cuando sus dos hemisferios empezaban a trabajar en forma correlativa y lo que en todos los casos los sujetos reportaron es que a medida que se incrementaba la correlación interemisférica y llegaban entonces los dos hemisferios a trabajar en forma coherente su sensación era la de llegar o la de tocar un centro yoico una unidad un estado interno de quietud de paz de coordinación o sea correspondía había un isomorfismo entre su experiencia subjetiva y la correlación interemisférica en cambio mientras menos correlación interemisférica había los sujetos reportaban una sensación de dispersión se sentían mal se sentían que no estaban en unidad muy interesante los sujetos más entrenados reportaban que cuando lograban controlar a voluntad la correlación interemisférica esto es incrementarla o decrementarla a voluntad empezaban a sentirse como en una existencia en un estado en una localización extracerebral o sea no quiero decir que se salían de su cuerpo y veían su cuerpo sino que sentían que su experiencia estaba localizada en un lugar que ya no era derecho izquierdo sino que incluía a ambos en un segundo experimento lo que hicimos fue hacer interactuar gentes que normalmente permanecen en un estado de alta correlación interemisférica todos nosotros tenemos oscilaciones en nuestra interacción interemisférica no hay a menos que seamos meditadores veteranos un estado de continuidad en la correlación interemisférica oscilamos a veces hay más correlación a veces hay menos correlación tenemos patrones de correlación interemisférica que seguramente están asociados con esos estados de identidad o no identidad de unificación o no unificación entonces lo que hicimos fue hacer interactuar sujetos que estaban en diferentes niveles de correlación y lo que observamos parecido al experimento de potencial transferido es que el sujeto que tenía más elevada correlación interemisférica siempre atraía hacia su nivel al otro sujeto esto es en la interacción preverbal sin verbalización simplemente por la sensación de presencia mutua el sujeto que tenía baja correlación empezaba a aumentarla y el que tenía alta correlación disminuía ligeramente su correlación hasta que llegaban a un equilibrio y pienso que esto está muy interesante pensarlo en términos de las relaciones entre nosotros los humanos cómo nos sentimos unos con los otros y hasta dónde el estado de unificación de alguien cambia el ambiente esto yo estoy un poco preocupado porque yo creo que tenemos una intercomunicación cerebral muy buena que sea entre nosotros pero tenemos la misma comunicación con esa gente que nos está oyendo con nuestros telespectadores yo creo que no y entonces lo que yo propondría aquí es que en vez de tener el seminario de alta altura científica a mí me está interesando mucho lo que está diciendo todos vosotros pero mi cerebro está pensando en el cerebro de toda esta gente que nos está escuchando y se le escapa a esta gente un poco lo que estamos hablando no sería quizá más necesario pensar el cuáles son quién eres tú cuál es quién soy yo cuáles son las los estímulos que estructuran el cerebro de la gente que nos está escuchando pues claro que las cosas tuyas tienen una enorme importancia pero eso puede explicar transmisión de pensamiento maravilloso pero el cerebro de toda esta gente lo importante son como tú decías Fernando los inputs y los outputs los estímulos sensoriales y esto es lo que va a formar el cerebro de toda esta gente que nos está escuchando y yo entonces la pregunta que yo haría a todos es ¿cuáles son los elementos estructurales de mi yo? del yo de toda esta gente de todos vosotros ¿quién eres tú? ¿cuáles son las cosas que a ti te han pero no es que eso es importante por lo que la gente nos está escuchando ¿puedes dar respuesta a eso? ¿cómo? ¿puedes dar respuesta a eso? sí, absolutamente sí porque el cerebro se estructura como decías Fernando por los estímulos sensoriales que nos llegan de fuera y esto un poquito en cuanto a lo que decía Calle modifica la estructura anatómica neuronal y neuroquímica de nuestro propio cerebro así es que a esta gente que nos escucha podríamos darle dos consejos uno que alguno de vosotros lo habéis dicho medita piensa sobre ti mismo el no no es suficiente tienes que saber quién eres tú y qué clase de ser humano tú quieres ser y este es el consejo práctico para toda esta gente y es que iba a decir en las manos no en el cerebro cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de estructurar nuestra personalidad con una visión hacia el futuro los inputs y luego los outputs de adentro y de afuera y esto estructura nuestro cerebro y esto permite que esta gente que nos está escuchando que cambie si ellos quieren sus propias concepciones religiosas políticas mentales de actuación etcétera o sea ya con esto a cabo medita y actúa y esto son estructuras cerebrales que te permiten modificar tu propia personalidad niño o niña modificada medita y actúa José María Poved ha sido el primero levantar el dedo que esto de quién eres tú es una pregunta filosófica casi fundamental pero la respuesta es problemático pensar que pueda ser verbal que una respuesta verbal agote la respuesta a quién eres tú y si decimos quién eres tú cerebro que sabemos de ti así un poco en plan mínimo pues de entrada por ejemplo Maclean que es una de las personas que han divulgado una noción también muy interesante porque hemos dicho derecho e izquierdo es una visión horizontal del cerebro pero una visión de niveles del cerebro la idea de Maclean era que cada uno de nuestros tú incluye y casi de manera doble tres sistemas de cerebros incluimos el cerebro y la memoria si se quiere y las maneras de ritualizar y de agredir de los reptiles nuestro cerebro incluye también encima de ese cerebro un segundo cerebro que asume el anterior pero que actúa a veces en paralelo con él es el cerebro del mamífero dice Maclean y un tercer cerebro que es el cerebro humano el cerebro inicial el de la serpiente trabaja solo en el presente dice él son actos como reflejos como los de la médula espinal por eso por ejemplo los psicólogos que modifican la conducta no trabajan con serpientes porque las serpientes no se pueden entrenar prácticamente no tienen una memoria organizada bien los mamíferos ya tienen el pasado incorporado a su sistema de cerebro organizan la información de manera más sofisticada son capaces ya de rituales de emociones de otras historias y un tercer nivel ya es el nivel digamos cerebral frontal que incluye la capacidad del futuro entonces cada uno de nosotros es varios tú a la vez y además independientes y no siempre conscientes de los otros niveles sí y no porque lo que hay que hacer precisamente es darte cuenta las cosas de Paul McLean son muy discutibles pero bueno darte cuenta de quién eres tú y entonces esa conciencia cambiarte tú si tú quieres que tú quieres ser un reptil pues hijo pues sélo pero para eso tienes que meditar y decidir el propósito de vida ¿cuál es tu propósito de vida? ¿para qué haces lo que haces? ¿cuáles son tus emociones? ¿tus pensamientos? sobre todo tus acciones tus ideologías políticas tus ideologías religiosas ¿estás ya determinado por tus tres cerebros de una manera ya fatal? no son posibilidades grupos de posibilidades cambiar entonces piensa un poquito quién eres y cambia si tú quieres cambiar eso es perfectamente posible incluso sin la ayuda de los científicos ni de los psicólogos ni de los psiquiatras tú puedes cambiar cambiar ha pedido la palabra escota el rastreador y luego José Álvaro Calle pues mira sin duda a veces la gran densidad de información hace que en su expresión parezca simplismo la idea de que el cerebro se puede explicar por una llegada de datos que se procesan y salen luego a mí me parece conectada con una base científica que a su vez no estoy tan seguro de que dure pero sí que ha sido importante en todo este tema la idea de la caja negra investigamos un asunto suponiendo que es una caja negra y entonces según se entra y según se sale así hemos entendido por ejemplo lo del reflejo condicionado así hemos llegado a entender cosas mucho más importantes como el principio de cómo se reproducen los guisantes en Mendel pero el cerebro no admite que se le trate como una caja negra sino que pide que lleguemos lo abramos y lo investiguemos cosa de extraordinaria complejidad cuando tú dices medita y piensa medita y piensa en tu cerebro pero ¿qué es tu cerebro? tu cerebro no es más que la representación exterior del principio de la acción que para empezar tiene bastante poco de tú y yo o si no no entendemos porque el lenguaje precisamente por ejemplo la palabra mesa no es tu palabra ni mi palabra es mesa es decir la objetividad del pensamiento es al mismo tiempo su fluidez infinita el hecho de que es irretenible y sobre todo el hecho de que no es edificante el hecho de que no se puede plantear como un consejo a alguien a mí no me ha gustado de lo que tú has dicho perdóname que te diga con todo respeto que llames a ti mismo es decir a un otro la gente y mucho menos que esto se circunscriba a piensa o no piensa en realidad creo que si lo pensamos con una cierta objetividad aquí estamos esta noche con estas luces no veo ninguna razón para imaginar que meditamos más que los demás ni la más mínima bueno esa es la cosa maravillosa del cerebro es que nos permite estar en discordancia claro y lo que yo digo es que hoy día hay unos principios neurobiológicos que el cerebro es muy complejo pues claro que sí pero en esa complejidad hay cosas muy concretas por ejemplo la educación y si tú no sabes neurobiología tú vas a educar mal a tus niños y a tus alumnos neurobiología educación pues estamos aviados perdona para ser padre estamos aviados neurobiología un poquito bueno no mucha neuroquímica hay que saber para saber padres hay que saber educación hay que estar educados y si no tú vas a mal educar a tus niños a lo que yo digo mañana mismo me voy a la biblioteca nacional y me despoño toda la neurobiología no mucha neurobiología siempre poquita siempre sencillita pero lo que quiero decir es que hay unos principios muy sencillitos que hay que saber aplicar y si no los aplicamos es la catástrofe de la educación que tenemos en este país y en muchos otros países así es que hay una ciencia que es utilizable que hay una complejidad pues claro que sí pero hay una ciencia que hay que saber utilizar y si no se sabe utilizar pues las consecuencias las estamos viendo lo que pasa guerras injusticia social hambre paro 50.000 cosas así es que vamos a utilizar nuestra tecnología en nuestra ciencia mirando no al ayer sino al mañana con una proyección futurista de lo que tenemos que hacer hoy bueno este es el consejo que lo está dando a los que no se escuchan claro pero como das el consejo en vez del contenido estamos en el mismo problema de la diferencia entre si el espíritu es un hueso como decía Lombroso si os parece vamos a ver lo que nos quiere decir José Álvaro Calle luego Dominico a mí sí me gustaría pienso que es interesante que los que nos estén escuchando reciban una serie de mensajes que les sirvan de reflexión entonces como gran reflexión a mí me parece que los grandes interrogantes deben plantearse y dejarlos aquí por ejemplo la ciencia la ciencia más dura la hardware de la ciencia como es la física es al mismo tiempo la más mágica y dice por ejemplo la física identificándose prácticamente con lo que ha dicho Dominic refiriéndose a la cábala o al sufismo o a la sabiduría oriental en general la física más moderna de hoy día dice en el principio parece el génesis antes del Big Bang ni el espacio ni el tiempo existían no al lugar después la física moderna de hoy día del año 89 y 90 dice seguramente podríamos afirmar que si desapareciera la conciencia o conciencia de los seres inteligentes que pueblen el cosmos seguramente desaparecerían las galaxias los planetas el cosmos entero dicho de otra forma sigo con la física moderna no estoy hablando lo que pasa es que es una metafísica suena a metafísica pero en el sentido más profundo sigue la física diciendo de tal forma que el cosmos posiblemente lo crean aquí tenemos los espiritualistas los idealistas de Berkeley los propios habitantes del cosmos y otra cosa el espacio el espacio la única el único latinajo que voy a utilizar es este el espacio de Minkowski es el espacio vacío potencial lleno de posibilidades aparentemente no hay nada ni siquiera energía lo que pasa es que hay energías positivas y negativas compensadas y en ese estado la entropía la perfección es máxima y tenemos el line soft de la cabala cuando se rompe eso cuando se rompe eso aparecen las energías negativas aparecen las energías positivas aparece la degradación del universo la entropía va aumentando más y más y hoy día quedan unos retazos del universo primigenio las supercuerdas esto no lo digo como erudición para que los oigan sino para que se planteen que entonces la mente ¿qué es? pues la mente a lo mejor es una realidad que no obedece perfectamente a las estructuras de espacio y tiempo por lo cual si no obedece a las estructuras de espacio y tiempo no tenemos por qué empeñarnos en sacar longitudes de onda que entendamos o frecuencias o lo que sea en el mismo en el mismo ser humano hay unas diferencias brutales como sabéis todos mientras que el oído yo lo comentaba con vosotros entiende de 6 a 6.000 hercios en números redondos la visión es capaz no es capaz tiene que estar preparada la nuestra para identificar unas frecuencias que están en los órdenes de cientos de billones con B españoles de hercios entonces yo creo que al espectador si le llamará la atención el que diga bueno pues como yo decía la enciclopedia de la ignorancia es tremenda en toda la dinámica de la mente bueno pues es un buen mensaje yo quería decir una cosa en relación con todo esto en la época cuando la humanidad pensaba simbolismo que son las religiones y la mitad de la gente porque la gente y digo la gente no sé si es la buena palabra porque quiero decir mis semejantes todo lo que tenía un cerebro que sean instruidos o no lo sean recibían de la fe ciertos conceptos y además su experiencia personal le traía a saber cosas muy profundas yo le voy a decir una en Francia en los campos de Saint-Onge hay un refrán de campesinos que dice todo lo que pasa repasa es decir todo lo que viene una vez viene una segunda vez bien ahora voy a llamar en mi cerebro mi memoria mi memoria talmúdica pues mire es una ley de la hermenéutica bíblica que todo lo que pasa repasa por eso en la biblia se dice no Moise se dice Moise o se llama Abraham Abraham y además en hebreo cuando se lee todas las palabras son repetidas pecado literario en Francia pero buena ortodogía en hebreo ¿por qué? porque las lenguas sacradas como el hebreo y muchas otras saben cosa profunda que lo sabían también los campesinos y lo sabe mi Juana en Carbonera porque eso de pasar y de pasar vaya si lo sabe ella todos los gitanos de Carbonera lo saben lo saben por su experiencia íntima porque han mirado su vida porque como esta gente no trabajaba mucho pues pensaba bastante y tienen 15 miliardos de neuronas tanto como tú y yo y alguna vez lo utilizan mejor que tú y yo en ciertas cosas porque en muchos consejos que me dan mi criada Juana tiene ella razón y no yo porque ve pero ve otra cosa pero para ver los mecanismos profundos de la vida son capaces y todas las tradiciones han sido formadas por gente sencillos que tenía observaciones sin gran ciencia eso no quiere minimizar la ciencia porque la ciencia viene a confirmar ciertas cosas por ejemplo lo de pasar y repasar que a mí lo he recibido muchas veces por el chino porque en China también en la versificación en nuestra misma diversificación Dominique vamos a decir pasar y volver a pasar porque pasar en español se dice mejor volver a pasar perdón esa es la ignorancia un segundo nacimiento se completaba un segundo nacimiento que tenía una virtualidad fundamentalmente espiritual es decir en ese sentido el segundo nacimiento tenía una dimensión religiosa metafísica muy profunda en ese sentido por lo tanto el tránsito digamos el viaje iniciático era un tránsito que existe en nuestra época pero a diferencia del mundo tradicional nuestra época también concibe la vida humana como un tránsito sin embargo en nuestra época ese tránsito no tendría una dimensión metafísica no tendría una dimensión de alcanzar un más allá de encontrar la raíz sobrenatural de las cosas y de la vida del hombre mientras que en ese sentido el mundo tradicional encarrilaría digamos el concepto de la iniciación por este camino el hombre nace natural nace como ser biológico necesita de abrirse al mundo del espíritu por tanto necesita de completarse y de ahí su segundo nacimiento que de alguna forma pues bueno estamos hablando un poco de este aspecto aquí esta noche André Malví ha dicho en su introducción algo que algo muy hermoso y muy profundo que se complementa muy bien con lo que tú Fernando has ido diciendo a mí me ha impresionado mucho tu frase de buscar el viaje iniciático perdón el yo más íntimo yo pienso que no importa donde se vaya sino que vayas tú como decía Séneca y sobre todo el viaje no importa la parte que sea pero que todo viaje exterior se transforme en un viaje iniciático y yo pienso en esa misma línea que tú indicabas Sibila al principio porque además hay que felicitarte por la actualidad del tema en un libro que acaba de salir está en todas las librerías se llama Sol y Sombra del reciente del premio pasado Espejo de España que hablaba de Buñuel y las relaciones con Dalí habla precisamente de que tenemos que hacer todos teníamos que hacer el viaje iniciático yo creo que todo viaje tendría que ser no solamente una sensación de ver lugares de ver sitios sino de morir de algún modo nosotros mismos para buscar ese yo más íntimo de transformarnos porque yo pienso que cual que tú lo has dicho el yo más íntimo André cualquier parte aunque sea pequeña aunque sea un lugar que tengamos cercano siempre yo creo que todo viaje iniciático debía de ser un viaje de estreno de ese estreno de esa persona interna tú quizá André podrías ampliarnos Sí mira te digo una cosa es que primero creo que cuando alguien llega al yo más íntimo como dices en realidad llega a los otros a los demás quien llega a la verdad y no llega a los otros no ha llegado a ningún sitio el secreto del viaje iniciático es que es una especie de labirinto en el cual como bien se sabe para no perderse hay que siempre girar en la misma dirección y que al final el que encuentras no eres tú es el otro no un otro en concreto sino cualquier otro en realidad el viaje iniciático fundamentalmente es el encuentro con el diferente no se puede tener iluminación no se puede tener la conciencia clara de la armonía entre todo lo que existe sin primero enfrentarse con el diferente el encuentro con el diferente y la necesidad de que el diferente tenga todas sus caras al igual que tenemos cada uno de nosotros que soñar todas las caras que podríamos tener yo soy capaz de soñar que soy tú o tú o tú o ella pero no lo soy la iniciación es lo que permite una vez hecho todo el recorrido de poder ser cualquier otro que esté enfrente conocido o desconocido sin tener que tener pelea para poder tener contacto en realidad el viaje iniciático es la la materialización de algo increíble que somos cada uno de nosotros el universo en su totalidad y que todo lo que hacemos tiene que ver con el universo en su totalidad y que todo lo que pasa en el universo tiene que ver con nosotros en nuestra reducida función egoísta ridícula mediocre y meprisable de tener un documento nacional de identidad bueno pensando un poco con las personas que nos están viendo perdona un segundo de interrumpo nada más con lo de Fernando en lo de Fernando que me he quedado con la duda es decir Fernando tuvo ahí su viaje iniciático es decir un viaje iniciático tiene que ser también una ruptura yo no me he querido meter con él por un motivo muy sencillo a mi me ha emocionado el primer libro que yo escribí que se llama Lecfold fue presentado con un texto leído por el príncipe Momar Betisal que vino a leer un texto escrito por Leopold Sedar Senghor del cual acaba de hablar yo he vivido muchísimo tiempo en África mis raíces íntimas están en África yo me siento hermano a poder ser marido porque me encantaría realmente serlo de la pequeña Lucy de las laderas del río Homo que probablemente es el inicio mismo de la humanidad pienso que Fernando ha tenido la inmensa suerte de poder rodear el plato sin tener que comer lo servido yo ya anuncié desde el principio mi intención de guardarme alguna carta en la boca no tengo que entrar ahí porque él y yo tenemos en común unos secretos que no le diré y él no me dirá hemos vivido bastante ambos en zonas ecuatoriales y también en desiertos como para saber que el importante si es importante no tiene palabras así que hay ciertos momentos en los cuales el silencio tiene que hablar en vez que la boca a vosotros de todos modos André aquí lo que estamos intentando es aclarar un poco a la gente cómo es este tema y de qué va el tema o sea que haced un esfuerzo para verbalizar lo inefable cojo dos minutos y después dejo pienso que como una madre tiene su niño que se cae lo coge le da un beso donde le duele sopla le canta una cantinela se pone a respirar con él se desabrocha saca a lo mejor la teta o lo que sea busca el contacto íntimo olvida un poco que es un ser por su cuenta y que el que sufre es otro ser intenta abrir puentes que hacen que sea un ser diferente más que la suma de los dos y diferente también de la suma de lo que cada uno de los componentes podrían ser pues está ya recorriendo casi perfectamente todo lo que la iniciación permite anuncia y necesita y como última cosa diré que la iniciación es inevitable naturalmente es inevitable lo que pasa es que hablamos de una iniciación me permitís una pequeña un pequeño inciso mi maestro decía que iniciados estábamos todos los que no estábamos eran acabaditos digamos que los caminos iniciáticos ya sabemos que todos la vida es una iniciación pero estamos hablando de los que se adelantan digamos a la vida natural y entonces que hacen unos recorridos internos y externos digamos de alguna manera que les aportan pues no solamente nuevos conocimientos sino una nueva forma de ser una nueva no sé la piedra blanca con el nuevo nombre que está en en el apocalipsis ¿no? un nombre nuevo Sibila yo ¿no has terminado o no? si he terminado pero además creo que quería hablar escotado y Basilio Baltasar no ha dicho nada y quiero que hablen de sus respectivos miedos a lo mejor no los han tenido a lo mejor porque nos lo cuenten Antonio he estado antes tú querías decir algo sí pero era en un momento previo recógelo otra vez y tráelo adelante creo que André habló de que al alcanzar la verdad de sí mismo uno en realidad se sitúa inmediatamente en el terreno de lo que llama el otro creo que la diferencia entre uno y otro se basa justamente en la falta de interés por la verdad en el momento en que el interés por la verdad se hace avasallador omnipotente hegemónico uno está ya en el lugar del otro el viaje iniciático para mí es básicamente el viaje de la pequeña muerte de anticipar aquello que da gravedad seriedad a nuestros actos porque imagínate que viviésemos una infinidad de tiempo pues podríamos hacer toda suerte de tontería si no existiría la palabra tontería la palabra tontería proviene probablemente del movimiento entrópico de lo real que hace que bueno seamos limitados en general pensé lo más oportuno que podemos hacer aquí es que cada cual cuente algo parecido a una iniciación propia exactamente Fernando ha contado con un cierto lujo de detalles circunstanciales una experiencia yo he tenido varias experiencias no sé desde que me dijiste que este era el tema me debato me debato angustiosamente en cuanto a cual sería la oportuna en cuanto a cual sería la menos privada pienso que es la de este anillo este anillo lo llevaba mi madre es lo único que recuerdo de mi madre cuando ella murió yo estaba en Ibiza en un bar y apareció un pequeño indio indio hindú y dijo no por dinero para mi promoción señor que le grabo y yo le dije que en francés significa liberado des abierto a lo que acontezca y él dijo I don't speak french sir no hablo francés señor y yo dije bueno pues ponga released y puso ahí con un burilito released y con un cierto matiz entre cursi y hortera añadió un pequeño corazón con una flecha que lo atravesaba pasaron los tiempos y estábamos en una casa ibizenca en una habitación ibizenca encalada alicatada como son las habitaciones ibizencas y de repente vimos el mar por la ventana como un trocito de azul y luego lo de arriba era el cielo bajamos buscándolo al llegar a la playa no se sabe cómo la arena se convirtió en una alfombra persa una alfombra persa móvil y llena de objetos yo me di cuenta que irrumpía lo extraordinario en nuestras vidas entonces ella se arrodilló delante de mí y me dijo ¿qué llevas en la mano? y yo me quité esto pero entonces la miré otra vez y aunque en Ibiza en aquella época no iba la gente vestida en la playa la vi cubierta con un velo negro miré hacia la izquierda donde ella indicaba y vi un gran tronco de árbol cubierto de sal reblanquecido que me pareció la cruz saqué rápidamente mis conclusiones entre aquella mujer con el velo negro y la cruz que yacía en la orilla y salí corriendo salí corriendo atravesé el final de la cala y poco antes de atravesar el final de la cala encontré un pescador manco con un anzuelo me asusté sobremanera ya iba asustado sobremanera corrí todavía más llegué a la otra playa más amplia que había y entonces cambiaron todos los ánimos la arena volvió a ser arena lisa y llana oí las voces de la persona que estaba conmigo chillando Antonio Antonio ¿qué pasa? entré en mi coche dejé que la otra persona entrase en mi coche parece que ascendimos sin necesidad el motor de explosión hasta la vieja casa de donde estábamos miré mi mano y vi que quedaba una huella blanca dije ¿cómo es posible? ¿dónde está mi anillo? lo único que tengo de mi madre y añadí la tierra y ella dijo no sé yo te lo di volvimos a la playa recorrimos la playa no encontramos nada pasaron 20 días aquella persona que había estado conmigo fue a las 8 de la mañana a un bar de Ibiza y vio una mano que se posaba en la mesa en esa mano que se posaba en la mesa estaba este anillo y ella dijo este anillo es de Antonio y la otra dijo no es de Antonio yo me separé de mi marido aquella noche decidí separarme de mi marido y me fui con mi amante y allí pasamos la noche en aquella cala y nos salió el sol y cuando yo bailaba la salida del sol entonces entró en un dedo de mi pie y además prueba de que es mío es que dice liberada era una mujer francesa curioso oye si te dejo pero Basilio todavía no si es un segundo nos has dejado a todos porque estáis todos hablando de experiencias esperad un momento perdón un momento es medio minuto en terminar medio minuto en terminar que conclusión saque yo de esto que yo había sido un farsante que yo nunca había perdido mi anillo permítese es muy rápido hace de esto unos pocos años me encontré una tarde en Bézalú provincia de Gerona en la calle con un coche parado y dentro del coche un niño de dos años se llamaba Jofre era hijo de Lourdes y Jordi estaba muriéndose tenía el corazón latiendo a más de 500 estaba realmente al final con fibrilación y me habían llamado y me habían llamado yo sabe por qué fui ahí y me impresionó tanto este niño que empezaba y yo que al final podría acabar que hice una especie de pacto diciendo Dios por favor mira vamos a equilibrar él pesa 12 kilos yo peso 100 vamos a intentar juntar le puse la mano encima le bajo las pulsaciones se puso normal yo empecé a pegar saltos murió el niño murió muy poco tiempo después lo impresionante es que el padre la madre los amigos que tenían alrededor desde este momento han cambiado de vida yo creo que tenemos que ser muy humildes y dejar también sitio a esas almas pequeñas demasiado luminosas que llegan y que no pueden vivir toda la vida en el aspecto histórico pero que sí sirven para que de golpe nos demos cuenta que somos los tontos que cogemos una cucharada de mermelada y la vamos extendiendo muy poco a poco sobre muchas rebanadas y yo pienso de que si hay una conclusión y me callaré después que habría que hacer con todo lo que se ha dicho y se dirá sería que por favor humildad porque sin humildad no hay iniciación la iniciación es la tierra en la cual pisas la lluvia que te cae encima el sol que se levanta el frío el calor el hambre el amor pero eso es cierto pero el caso déjate hablar a Basile porque yo quiero saber yo soy muy prudente cogiendo la palabra pero cuando me la dan no la suelto bueno te perseguiré entonces yo la verdad es que soy bastante escéptico respecto al tema del programa porque escucho vuestras intervenciones con pasión con pasión de lector y voy a explicar pues ya desde pequeños pues empezamos a rendir un culto y una admiración extraordinaria hacia ese gran género de la literatura que es el género de viajes y entonces bueno pues uno lee y uno se educa en las formaciones del mundo en las dimensiones del mundo y quizá ahora yo quisiera hacer una rápida selección de tres volúmenes el de los viajes de Gulliver el viaje de Jonathan Swift el viaje a los imperios del sol y de la luna de Cirano de Bergerac y un tercer libro podría haber más por ejemplo el viaje al centro de la tierra de Julio Verne pero el tercero yo citaría especialmente el de Kipling el hombre que pudo reinar son tres libros son tres viajes pero lo verdaderamente sorprendente y la razón por la cual yo no puedo contar ni siquiera mentira cerca de ningún viaje iniciático es que uno sale de casa Basilio me permites una puntualización pedante el cuento de Kipling no se llama así lo que se llama así es la película basada en el cuento de Kipling el cuento de Kipling se llama la más hermosa historia jamás contada y además su fundamento es reconcimiento masónico pero dejarle hablar por Dios no se llama así no se llama así no se llama así es que lo malo es que la humildad será buena para la iniciación pero no para los debates televisivos es que bueno estaría que el cine se comiera la literatura a ver cuenta es un fallo mío que además es interesante pero de todas maneras viene a cuento de lo mismo porque esa relación entre cine y literatura que algunos pues denuncian con un aparente rigor yo quizás no sería tan riguroso en eso pero bueno no importa efectivamente la novela es de Kipling que la historia es la misma y la película de Hewitt que tampoco es manco no la he visto no sé cuál es maravillosa pero el hombre que pudo ser rey bueno el decía si bueno estos tres libros exacto entonces uno si soy humilde me vais a cortar todo el rato bueno entonces uno lee estos tres libros y sale de casa verdad a conocer el mundo a conocer el viaje y quizás probablemente hipotéticamente a esa iniciación sobre la que ha estado leyendo tanto pero uno no se encuentra absolutamente nada uno no encuentra el país de los liriputienses ni ninguna de las grandes regiones que describe Jonathan Swift y uno empieza a decepcionarse uno tampoco encuentra el demonio de Sócrates verdad que se encuentra nuestro gran espadachín a lo mejor es que lo buscas donde está pero es que espera oye si me interrumpís me voy no estamos dialogando este es un diálogo este es un diálogo y aquí hay una relativa libertad yo creo yo creo yo creo que en el apartado de exposición de premisas venga exposición de premisas sigue sigue entonces uno no encuentra nada entonces luego uno lentamente empieza a sospechar que el mundo no sistematiza su escenografía con la misma capacidad arquitectónica con la que lo hace un escritor por ejemplo con la misma capacidad con la que Fernando y Antonio nos han contado sus propios viajes iniciáticos entonces sospechando esto uno empieza a retraerse y a proponer el viaje más que como la ejecución de un tratado o de una guía simplemente como el ejercicio de la suspensión del entendimiento el ejercicio de la suspensión absoluta del entendimiento buscando simplemente el abandono esto es una técnica que yo recomendaría es bastante ingrata en la medida en que no permite narratizar la experiencia pero quizás nos permitiría descubrir algo que está implícito en el cuento y en la novela veo tu mano es una indicación para que hago un paréntesis o es para me tiro simplemente que quiero hablar después de tu palabra y quien reparte la palabra vosotros podéis intercumpiros relativamente entonces yo pues simplemente no puedo contar ningún viaje iniciático simplemente porque no he tenido ningún viaje iniciático no he visto absolutamente nada en el mundo que me permita sospechar que tal cosa existe pero he leído libros y lo que puedo hablar es de los libros que he leído bueno perdona pero es que creo que hay un factor importante que se está dejando por alto y es que se está identificando viaje iniciático con viaje físico físico con el viaje de la aventura del montañero que se va al pico al Everest o va a la Concagua o va al Himalaya o cualquier otro que va al oriente o va al oriente no forzosamente es decir la experiencia que he contado Antonio y la que he contado yo eran grandes viajes es que corremos el riesgo y corremos el riesgo de identificar viaje físico con viaje iniciático entonces yo quiero plantearos por ejemplo aquí ¿qué hace un monje que habla también de viaje de salida del mundo de búsqueda del paraíso y sin embargo vive una vida sedentaria en una celda en la que se recluye en el secreto y dice voy a meditar sobre la muerte sobre mi propia muerte para renacer aún más allá Isidro pero es que precisamente ese secreto esa soledad ese ayuno esa mortificación forman parte del viaje iniciático son las pruebas que forman parte del viaje iniciático yo quería por esto yo quería aclarar que no es que no confundamos en ese sentido viaje físico es decir que el viaje iniciático no necesariamente tiene que ser un viaje físico puede haber otro tipo de viaje que no es físico y cuando Basilio dice que él no ha emprendido ningún viaje iniciático yo creo que está olvidando algo fundamental y que lo ha señalado también André Malví el viaje iniciático por definición es el viaje de la vida que concluye precisamente en ese rito de paso que es la muerte y tú has iniciado como cada hijo de vecino el viaje de la vida y te has enfrentado al calor y más fuerte que ese y el viaje de la parte de la vida que es la cultura a la cual se dedica André 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 si me permitís una cosa creo que él está empezando viaje iniciático hoy esto es una estación de viaje iniciático puto y aparte y yo además te diría no tengas pienso que pienso que es muy peligroso limitarse en la lectura de las cosas antes que vivirlas está muy bien de que la masturbación existe pero no permite ligarse a las señoras con las cuales se piensa a nivel más rudimental a niveles un poco más subidos es evidente que el pensar que uno ignora no da derecho a seguir siendo tonto y un poco más alto aún quiere decir que hay que empezar a ser humilde y a hacer con lo que se tiene o sea los pies lo primero que se sabe hacer que es caminar tontamente empezando por el Mediterráneo yendo hacia el Atlántico como lo hizo mi hijo Maturá ¿no? que a los 14 años se pegó los 800 kilómetros a pie con la mochila a cuestas pues se ha encontrado con los sitios claves en los cuales de repente el hombre cuenta poco porque el mundo este mundo precioso este planeta azul en el cual estamos nos dice cosas que no hay palabras para contar bueno hay unos puntos déjame acá acá hay unos puntos claves en los cuales el espíritu se despierta hay sitios privilegiados en los cuales sopla el espíritu si no te mueves para buscarlos no me creo que en una cuarta planta de una calle de Madrid Barcelona París o Toulouse va a soplar así porque te da la gana yo creo que hay que dejar hay que dejar hay que dejar sitio y tiempo a lo que permite la iniciación André André espera un momentito tú has traído unos diagramas que yo te he pedido fantásticos donde está un árbol de los sefirots judíos y un señor sentado en la postura del loto con todos sus chacras puestos ahí sus vórtices energéticos y con una vertical ahí que es el camino de Kundalini no vamos a extendernos sobre esto porque sería complicado ¿tú crees que los cabalistas medievales los que estuvieron en Gerona necesitaban ir de aquí para allá para cambiar para subir de chacra en chacra o para hacer un viaje iniciático cuando abres el ojo interior ves el universo entero no hace falta moverte porque lo ves todo pero mientras no lo ves mejor que te mueves no es bueno sentarse en una gruta no se puede alcanzar ese estado es que esto me tiene una cosa al final basta pegar una torta a un guardia civil a acabar en caravancel esto no es ninguna iniciación y si bastaba ponerme en cuquillas para tener la iniciación pues lo siento todas las ranas serían Buda pero André ¿cómo es esto de ver? esto que estás diciendo ¿de verdad esto de ver? no realmente yo creo una cosa no está arreglado ninguna cosa en este universo los sentidos hasta ahora son sólo la expresión de una relación entre el límite exterior de un cuerpo mal asumido con lo que lo rodea ya es una traducción de la realidad la realidad no es lo que captamos la realidad es lo que hay a pesar que lo captemos lo comprendemos o no o no bien la iniciación y el viaje iniciático es a través del viaje dentro del cuerpo limitado dentro del cuerpo extendido que es el planeta dentro del cuerpo mayor que es la inteligencia la mente el mundo conceptual lo que permite ya que no haya diferencias entre el objeto al cual se atiende la mente el espíritu el ente espiritual que todos llevamos dentro y la manera de acercarse a él yo creo que la iniciación es el arte de dejar y olvidar las palabras las palabras encierran las cosas en un sitio en la historia en el tiempo y en la cultura yo creo que la existencia y la experiencia está afuera de todo la iniciación abre sobre un mundo sin palabras y por esto precisamente es tan difícil hablar de ella ¿por qué sin palabras? puede ser sin palabras con palabras es que la iniciación digamos el mundo este superior y perdona que intervenga directamente a mí me parece que no renuncia a nada no lo que quiero decir es que quiero decirte que no lo que quiero decir es que si tú vas a comer un wimpy un wimpy en el aeropuerto de Barcelona o en New York o en Los Ángeles o en los estados del maíz en Estados Unidos vas a comer cosas diferentes con la misma palabra cuídate de las palabras porque recubren cosas que son diferentes entre sí el arte de tener respeto a la diferencia es lo que permite la conciencia lo que permite la existencia y lo que permite al ser al yo de no estar limitado en realidad se trata de petar los bordes del acuario si y di Fernando no yo creo André que estás desviando un poco el programa no se trata como ha señalado ya Sibila no se trata tanto de abandonar o no abandonar las palabras también hay que abandonar las palabras y muchas cosas más pero yo fundamentalmente creo que de lo que se trata lo que hay que abandonar es la noción del espacio y la noción del tiempo la vivencia del espacio la vivencia del tiempo tú me parece que fue en el primer programa del sol de medianoche dijiste una cosa muy importante hablaste de la iniciación vertical no horizontal del chamán a propósito de cuando el chamán se colocaba en conexión armónica con el espíritu de los bisontes y pactaba las piezas que podían ser cazadas o no cazadas ese año con el señor de los animales el viaje iniciático es esto es pasar de la postura horizontal a la postura vertical que es la que nos va a permitir ascender del microcosmos al macrocosmos pero yo creo que deberíamos ser un poco didácticos porque probablemente las personas que lo están escuchando siguen desplazándonos que es un viaje iniciático un viaje iniciático es algo que tiene bueno una serie de condiciones una serie de puntos comunes pero tiene dos condiciones una horizontal y otra vertical no solo vertical perdóname pero para pasar de lo horizontal a lo vertical tienes que perder la noción del espacio y el tiempo y para perder la noción del espacio y el tiempo te tienes que someter a una serie de pruebas iniciáticas yo creo que podríamos contar no experiencias yo quiero comentar lo que dije la primera vez y lo que menciono ahora la experiencia a la cual me refiero es una experiencia en la cual cuando lo haces empieza a ser todos los que conoces te das cuenta de repente que podría ser cualquier persona cualquier roca árbol cualquier cosa de estas cosas de las cuales realmente no tienes que huir pero con estas no puedes encontrar nada la verticalidad es parar y encontrar una dirección y no un recorrido la dialéctica de direcciones o ejes y recorridos se encuentra en Ingmar Arby se encuentra en los viajes de Mahoma el atalcadri y el atalmirado pero es que no es solo eso no es perdóname André no es solo eso hablamos por una parte como si hubiese solamente la palabra y el silencio entre la palabra y el silencio el poderoso trabajo la paciencia de lo negativo descubrió el concepto el concepto admite muchas palabras pero al fin y al cabo no se modifica en sí yo creo que por una parte está la persona singular soberana persona singular soberana y por otra parte la inmensa magnitud de lo real no hay contradicción entre la persona singular soberana y la inmensa magnitud de lo real el viaje iniciático es ese punto donde se conectan una cosa y la otra por eso mismo lo de vertical horizontal lo de palabra silencio las habituales oposiciones cesan una persona puede resolver como en el viaje que yo contaba que es nada más que un farsante y no con eso cambia su concepto del universo naturalmente porque el viaje iniciático fundamentalmente consiste en abandonar el mundo de la dualidad por supuesto toda oposición desaparece pero no toda oposición la oposición que hay entre por ejemplo el botán y la persona singular soberana que es una oposición infinita es como la que puede haber entre el zenith y el nadir porque tiene muy poco que ver la persona singular soberana con el votante o la diferencia entre el dios digno de su nombre y el tiranuelo que pide dogmas que es la misma oposición que entre el nadir y el zenith pero por dios no el punto es de un dios que no tengas ni nadie pero hay una cosa que me molesta es que realmente a mi me gustaría de que el testigo de la geografía del país en el cual hablamos hoy España tú nos contase porque eres demasiado silencioso igual que el nuestro editor no no es que no es silencioso es que estamos con admiración escuchando la disertación cállate académico 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 hazme un favor un coñazo no es cierto no es cierto que los momentos claves de tu vida los momentos en los cuales has tenido la intuición perfecta de tu felicidad y de tu existencia han tenido que ver con una ubicación concreta sin duda ninguna no es cierto que tienes una veneración a ciertos recorridos sin duda ninguna y además que hay determinados sitios que producen una vibración tremendamente positiva pero vamos a descender un momento y vamos a descender a esos televidentes que nos están viendo repartidos por toda España y yo cuando me indicaron el tema de este programa había leído libros nunca me había preocupado si en mi vida personal no es ninguna petulancia había tenido ese viaje iniciático del cual estamos hablando aquí y yo creo que muchísimas personas que nos están viendo y nos están escuchando posiblemente ellos tampoco habían pensado en ningún momento si habían tenido un viaje iniciático y la síntesis sería que un viaje iniciático es una transformación y entonces vamos a la esencia del viaje y respondo en tu pregunta hay determinados sitios que transforman que cambian que modifican y yo creo que el mensaje quitando esas palabras grandiolocuentes el mensaje o el testigo que les pasamos a las personas que nos están viendo y escuchando es que el viaje lo enriquecieran de algún modo que el viaje no fuera simplemente el traslado de un sitio a otro que la palabra turismo la desterráramos y que el viaje lo enriqueciéramos de un modo de lo que decía al principio transformarse personalmente enriquecerse buscar ese yo que tú has querido que es un yo en nosotros es un yo abierto porque es que entonces llegamos a la esencia del viaje lo que tú estás perdiendo Emilio y haces muy bien déjame un momento solo Andrés el turismo es una peregrinación el peregrino busca un lugar de poder busca un lugar iniciático pero ojo la iniciación en realidad no está en el lugar de poder la iniciación está como señala Cavafis en su célebre poema Itaca está en el camino en lo que se recorre en el recorrido entonces es el camino jacobeo lo que convierte esa experiencia en algo iniciático el caminar si no se camina no hay iniciación hay que alcanzar esa meta hay que alcanzar ese ómfalo hay que alcanzar ese lugar de poder tenemos que tener la mediación tenemos que tener en cuenta que desde donde nos viene a nosotros esta palabra iniciación la iniciación como tal palabra y como tal concepto y como tal práctica no existe en nuestro tiempo sin embargo es una palabra que nos viene del mundo tradicional perdona existe en nuestro tiempo en el mundo moderno lo que existe es una contra iniciación no hay iniciación pero no excluyes que haya iniciaciones digamos para buscar un poco el fondo de la cuestión la iniciación fundamentalmente está en relación con la condición humana es decir el mundo tradicional consideraba al hombre como inacabado en tanto en cuanto no se iniciara y se iniciaba el hombre adquiriendo la condición humana en cuanto se abría al acceso de una vida religiosa profunda en el sentido vital y en el sentido doctrina déjame que te interrumpa que hago muy mal perdona perdona déjame que te interrumpa nosotros muchas cosas referentes a este terreno no entiendo muy bien por qué las llamamos religiosas porque la verdad es que yo después del tiempo lo considero es todo menos religioso podemos contestarte porque lo religioso se defiere a lo que los griegos llamaban sacro y eterno claro hay algo sacro y eterno permanente en la vida el que lo olvide hay de él y voy a decir otra cosa además si me parece fantástico pero quién perde la vida y voy a decir otra cosa porque habla de comentario porque hace comentarios además es una experiencia unitiva la de la iniciación pero no religiosa une lo que estaba diabólicamente sacro pero no religioso en ese sentido religioso no fortuosamente religioso Fernando porque un tantricano es religioso hombre yo creo que sí no no puedes decir que lo sea exactamente eso que llamas tu religión o no religión el concepto religioso nosotros cuando hablamos tenemos que hablar de lo que se considera aquí en este país nuestro concepto de religión no es cuestión de las palabras en este sentido yo voy a terminar por la sexta vez pido palabras yo voy a terminar las dos manos entonces porque he dicho que el mundo moderno en este sentido vive también en tránsito es decir el aspecto como decía Mircea Eliade el mito se ha hundido pero queda la cáscara en ese sentido también en el mundo moderno el tránsito la idea del tránsito el pasar por ejemplo el paso de la pubertad a la edad adulta como existía en el mundo tradicional hablamos de la guinea sentado en Oxford perdona entonces el tránsito existe pero el tránsito en el mundo tradicional conducía al hombre a una realización interior muy profunda y espiritual y le abría un mundo total y se integraba en esa totalidad mientras que el tránsito en nuestra época no conduce al hombre a esa vida espiritual sino que le aparta de ella y le solidifica interior y exteriormente por eso esto se transforma en una contra iniciación de ahí se deduce que la iniciación está fundamentalmente relacionada primero con la condición humana el hombre nace inacabado y se completa se completa en la medida en que accede al mundo del espíritu y entonces deducimos la iniciación tiene que ver con ese acceso que nosotros realizamos en nosotros mismos en ese otro al que nacemos al mundo espiritual venga André el nenufar nace buscando el fondo para tener fango y si no no tiene flor esto para las referencias bueno bien vale y que quiero decir ahora voy a decir una cosa Fernando el motivo uno de los motivos principales por los cuales me he hecho ibérico no español porque no llegó a aclararme con las diferenciaciones ibérico 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 ha sido tu libro ha sido tu persona ha sido tu sueño intenso de una iniciación de esta península de la Europa y que escribiste lejano en sitios apartados de ella te acuerdas te conté que nos conocimos en Angkor Wat no te acordabas tengo la dedicatoria tuya en el primer tomo de los cuatro libros de Hiperión te acuerdas bien yo creo que realmente hay un inmenso pecado que es el de poner condicionantes casi imposibles para que alguien tenga la iniciación yo creo que la iniciación es tanto el hombre que empieza a hacer una pared y la hace bien un hombre que coge una tabla y la corta bien no, no yo aquí un hombre que coge una pared y la usa bien por lo pronto la iniciación requiere voluntad de iniciar puedo acabar no, no estoy hablando de los compañones estoy hablando de la famasonería estoy hablando de la conciencia de lo que se hace acompañada de la conciencia de con quien se hace y del por qué yo creo que el iniciado que nos deja paso a los que no saben no es ningún iniciado creo que el iniciado está a la disposición de los que no saben siempre y cuando estas personas quieran iniciarse y estén decididas a dar ese paso y antes de dar ese paso el iniciado el maestro avisa al futuro discípulo de que si emprende ese camino y no llega hasta el final es derrotado por cualquiera de estos enemigos del conocimiento se queda convertido en esclavo del templo para el resto de sus días y solo en futuras reencarnaciones el que sirve el que sirve a los que no saben es el que sabe el iniciado está al servicio nunca manda nunca tiene un derecho nunca puede ejecutar ningún mandado sobre nadie si alguien está iniciado estás cometiendo un verdadero sacrificio André si no es eso André está queriendo hablar de la iniciación democrática claro le has ponido la palabra democrática André no puedes eso es para contratizar la iniciación pero que es esto si no me dejáis hablar me enfadaré muchísimo eso es una contraignicia de verdad que me voy a enfadar muchísimo me voy a poner una cosa me voy a poner rabiosa André en las antiguas iniciaciones a palo limpio iban los discípulos maestros de Navido que de un barazo se han cargado a un señor y no por eso dejaban de ser maestros que luego tú estés de acuerdo o no o que creas que ese no es el sistema pero los ha habido no voy por ahí yo digo que estamos en 1990 me parece bien pero no ha desvalorido el esfuerzo y el enfrentamiento con todos los miedos el hecho de que vamos a morir obliga a todos a iniciarse lo que pasa es que unos se inician a una cosa llamada por otros psicosis a otra cosa llamada por otros neurosis y a otra cosa llamada por otros cumplimiento la iniciación es inevitable todo el mundo se inicia todo el mundo sin excepción pero la mayor parte de la gente como tú has señalado solo en el momento de la muerte se inicia y en cambio algunos otros seres que intentan iniciarse antes porque antes la muerte porque antes han hecho frente a la muerte naturalmente por eso la prueba iniciática es la muerte porque en vez de ir al médico se han quedado en su casa pensando en la muerte efectivamente Fernando había empezado un tema que luego le hemos interrumpido ¿cuál es? o sea para la gente lo estás viendo el punto de partida de la iniciación ¿cuál es? o sea y también la otra pregunta es ¿está reservada solo unos pocos a todo el mundo? está reservada a muy pocas personas a muy pocas personas yo antes he mencionado los reyes magos y los pastores es decir el pueblo llano que acudió al portal de Belén y los iniciados que acudieron al portal de Belén yo creo que no todo el mundo puede ni quiere ni debe iniciarse hay un libro fantástico que probablemente conocéis todos los grandes iniciados de Eduard Shigay donde recrea de una forma un poco falsa un poco como como Ivans recreó el palacio de Gnosos en Creta pero bueno puede servirnos para ejemplarizar Shigay cuenta en este libro cómo se producía la iniciación en los templos del antiguo Egipto que al fin y al cabo es la iniciación más antigua que conocemos a no ser que nos remontemos a la Atlántida bien en los templos del antiguo Egipto cuando una persona quería iniciarse ya tenemos aquí la primera condición del viaje iniciático la voluntad de querer iniciarse la voluntad de querer adentrarse recorrer ese laberinto enfrentándose a una serie de pruebas para alcanzar como hace Teseo en el mito de Teseo el minotauro justo en el centro del laberinto y empaparse con su sangre ver cara a cara la muerte allí entonces este individuo llegaba al templo llamaba a su puerta y le abría el padre portero por así decir el hierofante portero y entonces cuando el individuo que llegaba persuadía de que verdaderamente era sincera su voluntad de ser iniciado entonces le avisaban de lo que le iba a suceder te vas a enfrentar a horribles pruebas si las superas te iniciaremos y si no el resto de tus días como he dicho antes los pasarás convertido en un esclavo del templo y no tendrás ninguna otra posibilidad de reivindicación déjame terminar termino enseguida entonces este individuo precisamente para hacerle abandonar estas nociones de espacio y tiempo era abandonado a lo largo de esas galerías secretas del templo de las pirámides donde lo mismo se pasaba tres meses o treinta años porque había perdido la noción del tiempo igual que cuando se ingiere una droga psicodélica un alucinógeno metido en una celda con agua hasta la cintura lleno de sabandijas de ratas caminando por galerías interminables sin ver ni la luz sumido en la oscuridad en el ayuno etcétera etcétera y así poco a poco ese individuo iba desposeyéndose del tiempo y del espacio que es donde transcurre la actividad racional y si realmente superaba todas esas pruebas llegaba un momento en que al doblar un recodo se le abría el patio interior del templo y entonces ya allí bondadosamente acudía a recibirlo el hierofante y le enseñaba a leer el libro de las alturas le enseñaba a leer las estrellas produciéndose así ese chispazo de fusión entre el microcosmos y el macrocosmos y esa persona pasaba a ser un hierofante a partir de ese momento los otros los que no llegaban hasta el templo cuadrangular del interior hasta el patio cuadrangular del interior eran esclavos por el resto de sus días no democraticemos también esto y que se le dice que quieres ahora y dice la luz es una respuesta que todos siempre tendríamos que tener la luz pero no basta con desear la luz muy posible déjame acabar porque Jesucristo se somete a toda esa serie de tormentos porque Jesucristo hace el diacrucis el calvario la muerte porque no basta con desear la luz déjale hablar bueno Basilio a ver Basilio no solo una pequeña anotación al margen hay un poema de un pequeño poema de un poeta que creo que es Yunus Emre un poeta sufí turco si no me equivoco o si no me corrige Fernando